¿Qué es la comunicación? Hoy, yo sí he visto que bastante gente ha subido a redes, pero hoy es un pimientazo encima de la mesa, muy importante lo que se ha hecho aquí en Villagoza, lo que habéis hecho, lo que hemos hecho entre todos, porque estoy diciendo, no, es que para la academia, no, 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 Fran solo aquí no hace nada, aquí es porque estamos un todo, porque toda la gente ha sumado y ha portado. Y hoy, esto saldrá, en las noticias del auto, volverá a salir, va a salir a ganar, o sea, Quintana, ha salido en las estas, y ver que había 300 personas aportando cosas, que han sacado muchos contactos, que quieren hacer cosas, eso es lo que necesitan, lo necesitan los gobernantes, igual que con todos los brazos telefónicos y demás, y no quejarse. Decía, era Kenia, me dice, no te pregunten lo que puedes hacer tu país por ti, sino lo que puedes hacer tú por tu país, dejar de quejaros, y hacer, porque la gente hoy, que quieren hacer cosas. Muchísimas gracias a todos, no despedimos, porque el artífice, el que tiró desde aquí hace un mes, exactamente, 30 días, puso el primer whatsapp, y dijo, Francisco, tienes un mes para, tenemos, no, tenemos un mes para hacer esto. Este es el artífice, y sido gracias. 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 Aplausos. Muchísimo, gracias de todo este trabajo, este trabajo se ha hecho a Miñón, a la Justicia de Francisco, a Pormón, y lo han hecho de modo voluntario, por parte de todos ellos, y esperamos que tenga una continuidad en la contraza. Algunos datos interesantes de la jornada de hoy, primero mi valoración personal que ha sido un éxito absoluto. Tanto a nivel de participación, acabo de hablar con los organizadores, el barro ha confirmado que ha habido más de 400 personas. Tenemos 300 registrados por el gobierno, mucha más gente, todos los que ven con él, yo no tengo siquiera, pero los que tenéis con el nombre Ana Bolígrafos que no estaban registrados han aparecido también y los hemos acogido a todos, 400 personas. Un éxito, nadie se podía imaginar, creo que nunca se ha hecho un evento de este tamaño en un pueblo, un ratio 400 por los habitantes, porque ha existido un gran evento que ha multiplicado por tres la población del lugar donde se organiza. Luego, en segundo lugar, un otro éxito también es el Real de los Ponentes, estoy impresionado con lo que han aprendido, con lo que han oído, o sea, muchos ya de aquí, pero con muchos otros, muchas gracias. Y bueno, el alcalde de Castro Ferri, sobre todo ese empujo positivo, ese empujo positivo, y un poquito lo que decía Francisco, el problema de comunicación. Yo todos los años que vengo a vivir, tanto de ir a lo que se hacía en club y al Politeatro, y este año resulta que es, primero es el día de 16, y como ya lo voy a decir, por la mañana no me podré ir, pero estuve buscando en internet cosas que se hacían por aquí en Burgos, y no fui capaz de encontrar eso. Y a mí me gusta mucho esta cosa y tal, por lo cual, seguramente, como decía, no decir, pero esta cosa tiene que ponerlas de comunicarlas en Eventbrite, y esto, por ejemplo, el evento está en Eventbrite, todas las cosas que se hagan tienen que estar en Eventbrite, por lo que si no están en Eventbrite, no existen. Bueno, pero a nivel de ponentes, un exitazo también, y a nivel de resultados concretos. Ha habido varios nuevos emprendedores que están interesados en venir aquí a Pillao, esto no es una decisión, porque una decisión no se toma en un congreso, pero sé que han expresado ese interés, y quiero ver varios gerberos, o hijos de gerberos, que se van acercados, y me dicen que están animando a sus hijos para que me demuestren esa empresa en otro sitio, que lo monten aquí en su pueblo, y yo creo que es un tema muy interesante. Y, sobre todo, pues, gente que no es aquí, como esta startup de Estonia, que están interesadas en venir aquí a una startup de temas financieros, de fintech, utilizando la ultimísima tecnología blockchain, y es una sorpresa, se hace positiva, y creo que con la buena gestión del Ayuntamiento entre Gonzalo y Francisco, pues, se ve a la plática. Ha habido mucho interés en las redes sociales sobre el evento, y fuera de la conferencia, y bueno, por ejemplo, Renfe, ha dicho que el año que viene quiere estar aquí, pues, al menos en Icagua, que no se nota a la persona equivocada, podemos presentar con una persona interesada en estas grandes empresas. El gobierno de Portugal, ya ha contactado a Francisco, porque quiere que esto de Startup Verde y esta mesa de Portugal, y el único de Francia, Umanía, para mí, es decir, que esto es la semilla de algo grande, ¿no? Otro resultado concreto es el comité consultivo, que se va a crear para que más tardar mil, incluso grandes empresas, esas administraciones públicas, y comenzando por asesorar al proyecto piloto, que es Villador. Y yo creo que es todo con la idea de que, que ha reunido en Francisco varias veces, de que esto es el kilómetro cero, que esto es sólo el comienzo, de una forma distinta, completamente positiva, de mirar al mundo rural, no como algo negativo, sino completamente positivo. Es un privilegio poder emprender en el mundo rural. Y este cambio de mentalidad es lo más difícil de hacer. No se soluciona con dinero, se soluciona sólo con liderazgo, actividad de este estilo. Espero que el ánimo que viene, bueno, esto va para entrar más tarde. Quiero recordar también, para todos aquellos emprendedores que ya me han dicho que están interesados en hacer algo aquí en Villador, pero todos aquellos que estéis todavía pensándolo, recordar las cinco líneas de actuación de este proyecto piloto. Por un lado es la aplicación por parte del ayuntamiento para encontrar casas en alquiler y para aquellos emprendedores que quieran venir aquí a Villahoz. Unos beneficios fiscales a nivel local, espero que sean también a nivel regional y rural. Un asesor personalizado para ayudar a los emprendedores que vengan a Villahoz a buscar ayudas europeas. Esto es gracias a Juanma Romero. Juanma Revuelta, que no sé si está por aquí o por allí. Juanma San Francisco, esto es uno de los servicios que él cobra, porque puede ser una empresa, es una entidad sin algo de lucro, pero también sin tipo de quiebra. Normalmente por estos servicios le cobra, pero aquí lo va a hacer con nuestros servicios de Villahoz durante un año de modo gratuito. Entonces todos aquellos que se monten aquí en Villahoz van a tener esa ventaja. En la línea cuarta actuación es la ayuda a la integración del ecosistema, que es un servicio que dan Francisco y Gonzalo de Territorio de Emprendimiento. Y por último el tema de marketing y de aquellos emprendedores que le ganen a Villahoz tendrán un canal privilegiado para tanto la disimitación y conocimiento a nivel español y europeo internacional. Y aquí muchas gracias a Emilio Cochado por haberse ofrecido aquí en Startup Reyes, un evento de 20.000 personas, donde han estado los magistrados del rey, el presidente del gobierno, etc. Y pues que los emprendedores de Villahoz, que tengan una pantalla especial para ellos y para darle más visibilidad. Y con último, Jesús, bueno, los convocamos a todos el año que viene aquí en Villahoz para la Startup Reyes, la segunda conferencia para la repoblación. Muchísimas gracias a todos. Y recordad que cuando hayas en las redes, bien sea en la página de Startup Reyes o en la de Territorio de Emprendimiento, que es el link que tiene los emprendedores. ¿Vale? Así que, a partir del mar, no voy a dejar todos los vídeos. Muchísimas gracias. Buen viaje a todos.